Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Procurador Paxton dice Texas hace el trabajo que Joe no hará Vine expulsa al patriota de la boleta electoral Mike Huckabee dice ¿Por qué la mayoría de los demócratas guardan silencio ante la crisis fronteriza? Fallo de Shena Belux, desechado por analistas legales Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Kane Paxton, el fiscal general republicano de Texas dijo que su estado se estaba preparando para hacer el trabajo que la administración de Joe no está haciendo en la frontera sur Paxton explicó que Texas se enfrentará al gobierno federal en los tribunales por su nueva ley que permite a la policía estatal arrestar a personas acusadas de cruzar irregularmente la frontera Vamos a arrestar a las personas que cruzan la frontera irregularmente y luego si un juez no los devuelve si no podemos devolverlos entonces terminará siendo un hecho grave Vamos a encerrarlos, dijo Paxton Si vienes y te deportamos, tienes que quedarte fuera o te encerramos durante mucho tiempo, añadió El proyecto de ley del Senado 4 firmado por el gobernador de Texas, Greg Awood el 18 de diciembre y que entrará en vigor en marzo del próximo año convierte el cruce de la frontera entre Texas y México entre puertos de entrada en un delito menor de clase B Las presuntas personas negativas se enfrentan a una posible pena de cárcel de seis meses con sentencias más largas para los reincidentes Sin embargo, los cargos pueden ser eximidos Sin embargo, los cargos pueden ser examinados si el presunto delincuente acepta regresar a México Paxton también reconoció que los estados liderados por los republicanos están intentando responsabilizar a la administración de Joe en la frontera mediante la pugna legal señalando cerca de 20 demandas El desafío con esto es que cada vez que los demandados dejan de hacer esa cosa las cambias un poco y hacen otra cosa, dijo el fiscal general Entonces, es un objetivo en movimiento El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que procederán a demandar a Texas si el estado no le asegura al departamento antes del 3 de enero que no hará cumplir la ley según una carta del 28 de diciembre obtenida por el medio CBS Debido a que la SB4 es inconstitucional y perturbará las operaciones del gobierno federal Pedimos que Texas se abstenga de aplicarla Escribió en la carta el fiscal general adjunto principal Brian Bionton Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado otro estado está tratando de asegurarse de que el presidente patriota no esté en la boleta electoral La secretaria de Estado de Maine Shana Bellows expulsó al patriota de la votación primaria Bellows recuerden es demócrata El principal funcionario electoral de Maine eliminó al patriota de las elecciones primarias del estado del 2024 en una decisión impactante basada en la prohibición insurreccional de la decimocuarta enmienda La secretaria de Estado de Maine Shana Bellows detuvo su decisión en espera de una posible apelación en el tribunal estatal que el equipo del patriota dijo que tiene la intención de presentar La decisión convierte a Maine en el segundo estado en descalificar al patriota para su cargo después de que la Corte Suprema de Colorado dictara su sorprendente fallo que lo sacó de la boleta a principios de este mes El hecho es una victoria significativa para los críticos del patriota quienes dicen que están tratando de hacer cumplir una disposición constitucional que fue diseñada para proteger al país de los insurrectos antidemocráticos Bellows un demócrata emitió la decisión después de presidir una audiencia administrativa a principios de este mes sobre la elegibilidad del patriota para un cargo un grupo bipartidista de ex legisladores estatales presentó la impugnación contra el patriota No llego a esta conclusión a la ligera escribió Bellows La democracia es sagrada Soy consciente de que ningún secretario de estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la sección 3 de la decimocuarta enmienda Sin embargo también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado el ex gobernador republicano de Arkansas Mike Huckabee dijo que no entiende por qué más demócratas no están jartos de la falta de aplicación de la ley de migración por parte de la administración de Joe considerando los hechos que se presentan en la frontera Los datos de la patrulla fronteriza de aduanas de Estados Unidos publicados el 22 de diciembre mostraron que hubo 242.418 encuentros el mes pasado a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos un récord para noviembre La crisis humanitaria debería ser suficiente para que estos compasivos demócratas se rasguen las vestiduras y digan Dios mío hay aquí niños jóvenes señores adultos etc. Los alcaldes demócratas de New York Chicago y Denver ciudades que se han declarado santuarios para extranjeros y solicitantes de asilo recientemente han pedido ayuda a la administración de Joe porque Texas y otros estados fronterizos han enviado miles de extranjeros a sus ciudades en autobús y avión Es agradable ver a algunos de estos alcaldes hablar pero francamente no siento pena por ellos dijo Cuckeby se enorgullecen de ser ciudades santuario Oh que moralistas eran y que acogedores eran y que horribles eran esos texanos porque estaban lidiando con una crisis La crisis es una cuestión de seguridad nacional dijo Cuckeby porque muchos de los que cruzan la frontera son hombres solteros en edad militar de países en todo el mundo Estas personas no vienen solo de uno o dos países de América Central o del sur dijo Cuckeby vienen de todo el mundo de 170 países diferentes vemos gente del país de Chin viniendo por la frontera sur ¿por qué vienen por la frontera sur? ¿por qué no vuelan simplemente a San Francisco o Los Ángeles? bueno porque es mucho más fácil atravesarlo no se necesita pasaporte esto es una locura el alcalde de New York Eric Adams culpó al patriota y a los republicanos en septiembre cuando dijo los republicanos del patriota crearon este desastre pero la culpa dijo Cuckeby recae en Joy quien deshizo muchas de las exitosas políticas de migración del patriota en su primer día en el cargo ¿en qué clase de mundo vives que culpas a alguien que ni siquiera es presidente? y no lo ha sido en los últimos dos años por algo que hizo Joy en su primer día en el cargo cuando básicamente se puso el sombrero de mini pirul y todos ustedes vienen y vaya que alguna vez lo hicieron dijo Cuckeby refiriéndose a la fallecida comediante que apareció durante décadas en el Grand Ole Opry en el programa de televisión He Jogo Urgente último minuto Latinoamérica de otro lado la decisión de Jenna Bellows de eliminar al patriota de la boleta electoral de Mayne en 2024 ha sido criticada por analistas legales y uno de ellos la calificó de alucinante y cómica Jenna Bellows secretaria de estado de Mayne excluyó al patriota de las elecciones primarias presidenciales del estado en virtud de la décimo cuarta enmienda de la constitución esto impide ocupar cargos públicos a quienes han sido declarados culpables de haber participado en insurrección el patriota niega haber actuado mal y ha dicho que es víctima de una casa de brujas política destinada a descarrilarlo como favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 en una declaración sobre su decisión Bellows acusó al patriota de alentar la violencia entre sus seguidores durante los hechos en el Capitolio el 6 de enero del 2021 cuando irrumpieron en el edificio del Capitolio para impugnar la victoria de Joey supuestamente el expediente establece que el patriota a lo largo de varios meses y que culminaron el 6 de enero utilizó del 2021 utilizó una narrativa no real de hecho dudoso para instar a sus partidarios y dirigirlos al Capitolio dijo Bellows y añadió del mismo modo concluyó que el señor Trump era consciente de la probabilidad de violencia al menos inicialmente apoyó su uso dado que la alentó con una retórica negativa y no tomó ninguna medida oportuna para detenerla sin embargo en respuesta Brett Tolman exfiscal estadounidense y director ejecutivo de Right on Crime criticó la decisión de Bellows en una publicación en la red del pajarito lo calificó de alucinante y cómico mientras tanto Ellie Honig analista jurídico señor de CNN cuestionó si las audiencias fueron justas en una entrevista con un medio dijo que Bellows solo escuchó a un testigo un profesor de derecho para llegar a su decisión ella basó su fallo en muchos documentos pero también en clips de otros medios informes de noticias cosas que nunca pasarían en el listón en un tribunal normal dijo Koenig Bellows es el segundo estado que excluye al presidente patriota de su boleta electoral la corte suprema de Colorado dictaminó el 19 de diciembre que el patriota debería ser descalificado de las elecciones estatales debido a su presunto papel en los disturbios sin embargo las demandas que buscaban bloquear al republicano de Minnesota y Michigan al republicano en Minnesota y Michigan han fracasado y el jueves por la noche el secretario de estado de California rechazó formalmente los llamados para descalificar al patriota de las elecciones del 2024 en el estado latinoamérica al día ¡Hasta la próxima!